Luego de las dos primeras rondas del torneo de voleibol superior del Distrito Nacional, el equipo de Cristo Rey tiene un récord idéntico que las caribeñas 5 y 1, pero encabeza la tabla de posiciones por diferencia de set ganados. Lo mismo ocurre con Guerreras y Mirador quienes cuentan con 1 y 5, sin embargo Guerreras se encuentra en la tercera posición por diferencia de set. Así queda la tabla de posiciones, Cristo Rey primero, Caribeña segundo, Guerreras y Mirador tercero y cuarto respectivamente. El torneo cuenta con las mejores jugadoras de nuestro país, Marian Fersola, Ana Binet, Gineiri y Brangelis Martínez, Priscila Rivera, Lisbel Ebe, Anneris Valdés, Camil Domínguez, Brenda Castillo y Winifer Fernández, solo son algunas de las integrantes de la Selección Nacional de República Dominicana que les dan un buen nivel a nuestro torneo.